Noticia Flash de Estados Unidos de América. Según Jonathan Turley el Congreso está obligado a iniciar una investigación de juicio político a Biden después de que mintiera claramente. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que está considerando una investigación de juicio político sobre los acuerdos de Hunter Biden. Jonathan Turley argumentó el viernes que es obligación del Congreso iniciar una investigación de juicio político contra el presidente Biden después de que mintió claramente a los estadounidenses sobre su participación en los negocios de su hijo Hunter. El profesor de Derecho de GW dijo a The Faulkner Focus el viernes que las preguntas sobre posibles negocios turbios no pueden quedar sin respuesta. Jonathan Turley, a menudo hablamos de los poderes del Congreso y no de sus obligaciones. ¿Qué se supone que debe hacer la Cámara? Sabes, tienes un presidente que claramente mintió, mintió durante años, mintió al pueblo estadounidense, mintió a través de sus representantes en la Casa Blanca durante su presidencia. Él obviamente sabía acerca de estos tratos. Tuvo participación en algunas de estas reuniones. Había dinero que iba a China. Y luego tienes a los agentes del IRS diciendo que la solución estaba arreglada, que este caso se manejó activamente para evitar cargos serios para el hijo del presidente. Tienes millones de dólares moviéndose por un laberinto de cuentas. Tiene una fuente confiable que dice que hubo una acusación de negocios oscuros. El delito que es el segundo mencionado en la cláusula de juicio político. Entonces, ¿qué se supone que debes hacer al respecto? Y la respuesta es que tienes que investigar. Y una investigación de juicio político le da a la Cámara esa capacidad. No significa que vayan a acusar. Significa que se están tomando la responsabilidad en serio sin importar lo que la administración pueda querer de esto. Lo único que la Cámara no puede permitir es que estas preguntas queden sin respuesta. Los republicanos de la Cámara de Representantes lanzaron una investigación de juicio político contra el presidente Biden en medio de nuevas acusaciones que sugieren su participación en los negocios de su hijo. Pero, ¿pueden los legisladores del Congreso iniciar el uso de esa herramienta constitucional por presunta traición a la patria, negocios oscuros a gran escala y faltas que ocurrieron antes de ocupar el cargo de presidente? El artículo 2, sección 4, de la Constitución de los Estados Unidos establece, el presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán destituidos de sus cargos por juicio político y penas por deslealtad, cohecho u otros delitos graves y delitos menores. Y tú dime, ¿qué opinas?